Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son el inflador de globos, este es un globo mil figuras se llama, es un globo mil figuras el inflador, voy a utilizar las tijeras, esto con respecto al corazón que vamos a realizar y unos stickers, después más adelante le digo para que son para la decoración de nuestra caja, de nuestro cilindro vamos a utilizar el cilindro, una base, la espuma floral ya previamente remojada, un peluche estas cinticas por si las vamos a necesitar, dos varitas o una varita dependiendo como ubiquemos el peluche y dependiendo lo grande que es, puede ser de palo de balso en fin, como ustedes quieran conseguir las varitas y las flores, voy a utilizar unas astromenias entonces amigos, no siendo más, comencemos, vamos a comenzar a elaborar el corazón yo tengo acá 7 bombas y voy a hacerlas así de colores, primero como para que ustedes identifiquen como va a ir la bombita ubicada, entonces escogí estos colores, pasteles para poder realizar un corazón de color pastel, pero ustedes también lo pueden utilizar y pueden realizar un corazón de un solo tono, entonces vamos a tomar la primera bomba siempre dejando acá un sobrante, entonces nuestra medida nos vamos a guiar por 3 dedos vamos a ubicar 3 dedos, presionamos y giramos, entonces le damos por ahí 7 voltitas y acá vamos a sacar 15 bolitas de esta, aquí vamos cogiendo para que no se nos vaya a desbarcar, le damos 3 dedos, son 3, 1,2,4,5,4,5,6,6,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 ya,7, actually,this están bien y van a標準 1,7,8,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 tape, 8,7,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,8,7 0,7,7,8,7,7,8,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 25 25 27 27 28 30 30 30 Esta va a ser nuestra medida, o burbujitas así, de tres dedos de ancho, vean. Un, dos, acá vamos a hacer seis burbujas. Un, dos, cuatro, cinco, y seis burbujas. Acá voy a hacer otra, porque necesito amarrar aquí, y aquí mismo saco las otras seis. O sea, de una bomba me van a salir de a dos burbujitas, dos aros de burbujas. Entonces aquí van seis, dos, cuatro, seis. Entonces amarramos, amarramos, cortamos, y ya tenemos aquí un arito de seis. Entonces, ahora aquí amarramos, y vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos cuatro aros de cuatro burbujas y un aro de quince. Ahora vamos a hacer cuatro aros de diez burbujas. ¡Gracias! 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 Tenemos cuatro aros de diez burbujas. Cuatro aros de seis burbujas y un aro de quince burbujas. Yo aquí tengo unos stickers, pero esto lo voy a usar como una guía. Ustedes pueden, si no tienen stickers, entonces marcan con un marcador, un puntico. Es como para guiarse, para guiarme por el medio de donde yo hice la unión. Aquí donde yo hice la unión. De aquí, aquí abajo, tengo que contar siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y de aquí a acá también me salen siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es decir, que el sticker lo voy a poner aquí en el centro. Entonces tomamos, les cojo el sticker y lo pego acá. Esta va a ser mi guía. Y aquí voy a poner, voy a poner otra guía y otra guía. Así me va a quedar. Entonces repasemos. Bueno, puse un sticker a lado y lado. Y conté siete burbujas. Es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y de aquí a acá también me van a salir siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es decir, que en el medio voy a marcarlo. Entonces sería siete por acá y siete por acá. Y una, con la que voy a marcar, esta que voy a marcar, sería la número quince. Ahora voy a tomar el primer aro que tiene diez burbujas y lo voy a ubicar acá. Entonces voy a tener en cuenta que este es mi medio superior y esta es mi guía inferior. Entonces voy a tomar y voy a contar tres. Una, dos, tres. Y voy a ubicar el primer aro acá. Lo voy a llevar, mi primer círculo, lo voy a llevar aquí en la parte inferior y voy a dejar un espacio. Uno, y lo introduzco acá, pero acá contando cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces la introduzco, la quinta burbuja. Así. Ahora aquí voy a tomar otra burbuja y voy a hacer lo mismo. Entonces cuento tres. Uno, dos, tres. Introduzco el aro. Y cuento cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y esta parte de abajo la llevo al lado opuesto. Si ve que acá mi guía me dice, esta la puse acá y la atravesé. El primer aro lo atravesé y lo puse aquí en el medio. Entonces ponte una, dos. Lo introduzco acá. Lo introduzco acá. Entonces ahora voy a contar una. Ahora voy a contar una de dos. Y la voy a atravesar en el siguiente, en la siguiente burbuja. Pero dejando cinco por encima. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así va a quedar. Ahora contamos tres aquí arriba. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Y la subo. La introduzco así. Volteo la bomba. Y cuento tres. Una, dos, tres. Y una, dos, tres. Y aquí las entrelazo. Así tiene que ir quedando el corazón. Este es el primer encaje para que ustedes se guíen. Lo hice así con diferentes colores. Para que ustedes vean y como que identifiquen mejor. Ya después ustedes pueden utilizar la guía y usarlo y hacerlo de un solo tono. Listo. Ahora cogemos nuestro siguiente aro. Y la voy a poner aquí en el cuarto. Entonces contamos. Uno, dos, tres, cuatro. Encajamos el aro. Estamos con los aros de diez. Recuerden. Y este sí lo voy a llevar aquí al lado. Contando cinco de frente. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y encajo aquí al lado de la guía. Así. Y acá lo mismo cuento tres. Una, dos, tres. Encajo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y en la parte superior hago lo mismo. Entonces cuento. Una, dos, tres. Encajo. Así debe ir quedando. Ahora tomo el siguiente aro y hago el mismo procedimiento. Entonces cuento cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Entonces encajo el aro de diez. Recuerden que vamos con el aro de diez. Y lo voy a pasar encima. O sea, voy a hacerlo. Voy a ponerlo aquí al lado. Contando cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta va a ir aquí al lado. Y acá, sencillamente encajo. Entonces encajo acá. Quieren tener un poquito de paciencia. Encajo acá. Encajo acá. Y volteamos y hacemos la misma operación aquí atrás. Encajando. Así va quedando. Esto es un rompecabezas. Aquí vamos. Aquí vamos subiendo las bombitas. Listo. Entonces acá regresamos que ya hayan quedado. Ahora vamos a seguir a ubicar estos aros pequeños en todos estos espacios que nos están quedando. Entonces voy a comenzar con aquí con el centro. Y lo voy a llevar aquí abajo. Entonces ubicamos el centro. Y nos vamos con mucho cuidado. Y lo vamos a ubicar acá. En el siguiente. Y acá, sencillamente. Lo vamos encajando. Esto es un rompecabezas. Listo. Aquí ya quedó. Y acá en el otro lado hacemos lo mismo. Vamos uniéndolo. Listo. Ahora vamos a tomar también de acá, del mismo centro. Ponemos el ladito y lo vamos a llevar a la otra parte. O sea, lo hicimos en la parte derecha del corazón. Ahora lo vamos a llevar a la parte izquierda. Hasta abajo. Hasta abajo. Con mucho cuidado. Y vamos sencillamente unidos. Y acá en la parte izquierda. Y acá en la parte de atrás vamos a hacer lo mismo. Es unir los globitos. Y así debe ir quedando. Uniendo los globitos. Y ya lo tenemos de esta forma por un lado y de igual forma por el otro. Ahora lo único que me hace falta es ubicar estos círculos que tienen que encajar con estas dos. Es decir, si ve que sobresalen estas dos orejitas. Entonces sencillamente lo introduzco acá. Y lo voy a bajar el mismo corazón me va diciendo donde debe de ir encajado. Y así va a quedar. Y hacemos lo mismo en el lado posterior. Lo introduzco acá. Y la introduzco. Ustedes ya cuando le toman el tirito ya saben. Esto es de ir encajando bombita con bombita. O sea que no quede nada por fuera. Y solo salió el de mi lapón. Ahora vamos a ingresar la siguiente bombita. Entonces esta va a ir cogida de al lado del centro. Y la voy a llevar hacia acá que me hace falta. Entonces sencillamente la ubico. Cuando ustedes lo vayan realizando es por eso recomendable que lo hagan con diferentes colores. Y así ha quedado el corazón. Ya teniendo la base, ya teniendo el corazón hecho. Lo único que vamos a hacer es ubicarlo. Para utilizar para ubicar este corazón. Entonces. Pero voy a poner un plástico acá. Voy a poner un momento. Un plástico para que no se me ensucia el peluche. Entonces voy a ubicar qué tan alto lo quiero. Lo cortamos. Lo cortamos. Estos son unos cubitos especiales. Entonces voy a utilizar este. Entonces yo ubico cómo quiero poner el globo. Si de pronto lo quiero utilizar no más así. Digamos se puede utilizar así. Que el peluchito esté abrazando el globo. Y podríamos estar utilizándolo y poner alrededor flores. Entonces yo lo voy a dejar de esta forma. Pero aquí adentro lo voy a asegurar con un pedacito de cinta. Ah, pero esperen. Esperen, esperen. Por aquí algo. Voy a atravesar. Voy a poner mi osito acá. Y lo atravieso. Así. Voy a tomar este follaje que se llama hazmi. Y lo voy a empezar a poner en la parte inferior del arreglo. Esto es con el fin de tapar la bolsita. Todo lo que se ve por debajo. Para que el osito me quedara un poquito más alto, ubique estas burbujas y sencillamente lo que hago es pegarlas una con otra y ya, ahora si tomo la bomba y la pongo en el medio. Voy a empezar a ubicar las flores, ya teniendo el jazmín ubicado, el follaje, voy a empezar a ubicar flores, aquí tengo unas astromedias, les quito las hojitas que de pronto están feitas y volví echando así como salteadito. Voy a poner como en cuatro esquinas y voy a ir revisando a ver como se ve. Entonces voy a ir así en cuatro esquinas, ahora voy a tomar estas margaritas y también las voy poniendo así como, voy ubicándolas también en los cuatro puntos. Voy a ir mixando que vaya quedando. Vamos a ponerle también los labios. Vamos. 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 Yo voy armando como si fuera un jardín, voy poniendo así flores al azar. La idea es ir rellenando toda la circunferencia, acá lo que estoy haciendo es ir poniendo en todos los espacios. Acá podemos poner otro artén, otra astromilio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!